Casi amanecieron varias comunas del sur del país. Linares, Chillán, Chillán Viejo, Temuco y Osorno estuvieron este lunes con preemergencia ambiental. Una situación que preocupa, ya que la medida prohíbe usar leña para calefaccionarse, justo en días donde las temperaturas han bajado a los cero grados, pero que para otros es necesario para mejorar la calidad del aire. Parece que la gente no hace caso. Hace cinco años que dejé de usar bosca. ¿Me parece una buena medida? Muy buena, muy buena. De hecho, porque hay niños, hay adultos, hay muchos adultos en la Quiñipe Humo. Y hace mal, hace pues pésimo. La gente va a tener que ir tomando conciencia y ver la forma como poder tomar las medidas que eviten este asunto. Yo ya las tomé ya. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la estufa, yo tengo leña seca. Durante la preemergencia en Linares, la Ceremi de Salud fiscalizó los humos visibles, los que están autorizados provenientes solo de viviendas y durante un máximo de 15 minutos continuos. Visitar, empatrullar, como le llaman ahora el término, algunas calles de Linares y establecer aquellos domicilios donde se veían humos visibles, lo que significa que hay una mala combustión de la leña que se utiliza en los padefactores. ¿Cómo ha sido la situación en general en la región del Maule? En el caso de Curicó no hemos tenido episodios críticos, no hemos tenido alerta sanitaria. En el caso de Talca Maule ya llevamos tres episodios críticos, donde hemos tenido que salir a fiscalizar. Y en el caso de Linares llevamos dos días con alerta sanitaria, lo que nos permite salir a fiscalizar, y sancionar a aquellos que no se rigen con esta normativa, que es no emitir humos visibles desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. En Chillán a las fechas se han decretado tres alertas ambientales, tres preemergencias y una emergencia ambiental el pasado sábado. En Temuco, en tanto, el total de episodios críticos llegan a 10, menos que el 2016. Afortunadamente ninguno de ellos ha sido emergencia, a diferencia del año pasado, que a esta fecha ya llevamos tres emergencias y 30 episodios críticos, por lo tanto hay una mejora sustancial en la calidad del aire durante este año. Llevamos sobre 160 fiscalizaciones, pero de ellas 123 son sumarios sanitarios. O sea, tres de cada cuatro fiscalizaciones son sumarios sanitarios. Yo creo que es un dato relevante, que es un llamado a que hoy día estamos siendo bastante más estrictos, porque entendemos que o cumplimos con la norma o tenemos una calidad del aire que va a afectar la salud de la población. Durante los días de preemergencia se prohíbe el uso del fuego para las quemas agrícolas y forestales, se prohíben las actividades físicas y deportivas en los colegios y se recomienda el uso de mascarillas en adultos mayores, niños, embarazadas y enfermos crónicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!